Atención patrullas, tenemos una consecución código 3. Las unidades que atiendan a un aviso de menores deben dejarlos para colaborar. El sospechoso va... Gracias por ayudarnos. Hemos detenido a todos los corredores de la Blacklist gracias a ti. Si te entregas, lo tendremos en cuenta. Sé que puedes oírme, tú y todos tus antiguos amigos corredores. ¿Qué me dices? Areca Raduzka con un 10.75. Esperad, voy a ponerme... Atención, permanecen a la derecha al aproximarse al bloqueo. 10.67 a la izquierda. Fue pisado los tiros. Central, envío todo lo que tengáis código 3. Voy a perderlo. De copio, saludo a ti. Estamos destinando varias unidades terrestres. Disculativo, se necesitan refuerzos enseguida. Si nadie viene, este vehículo escapará. Señor. El sospechoso ha forzado el bloqueo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!